Ahí viene el sonido perdido, el tiempo me hace recordar Los momentos más felices, pero menos sabroso, como dice Ese famoso barco Que tan sabroso Manda la organización de HP, sí señor Hoy viene el sonido, el tiempo me hace recordar 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 Y el tiempo me hace recordar Vámonos a la pista, vámonos a la pista Que te casas, pero nada de verdad ¿Cómo se llama? Hoy escribe en mi diario Que te quise que te ama ¿Dónde nos enamoramos esta noche? El frío, que nadie es por la llena La gente del Prolux Escribe en mi diario Lo ha abandonado Y para Estrella Pajer, señor Para que vaya Estrella Pajer, señor Para que vaya Estrella Pajer, señor A mí hay un recuerdo Y me voy a llorar Que regreses a llenar en soledad Fuiste de mi vida y sin ir a la cama Que el amor me dejan en un amor de verdad Hoy escribe en mi diario Desde aquí sé que te amo De mi vida hay un vacío Que nadie podrá llenar Hoy escribe en mi diario Que estoy solo abandonado De la noche de sueños Porque contigo no estás Hoy escribe en mi diario Que estoy solo abandonado La música de Hidalgo Lo siento, lo siento Porque contigo no estás Tranquila Tranquila ¿Puedes platicar con quién? Ahora ella es el barco de la sienda con sombrero y todo, eh ¿Puedes caminar con sombrero? ¿Puedes caminar con sombrero? ¿Puedes caminar con sombrero? ¿Puedes caminar con sombrero? Hay cosas que no debo reprochar Tienes libertad de hablar con alguien Si sabes valorar debes olvidarte No me engañes No permitas que alguien más llegue a robarte Ni trate de ganar tu voluntad por sus detalles Juro un beso si va a estimarte No me engañes, perrita No permitas que alguien más me despegue a robarte Pues es que solamente a mí me importa Amor, me tienes que jurar que no, que no vas a engañarme ¿Qué pasa el ayer? ¿Qué pasa el recuerdo? ¿Sí, señoras? Estamos iniciando de menos a más No me engañes No permitas que alguien más llegue a robarte Pues ese privilegio solamente a mí me toca Amor, me tienes que jurar que no, que no No permitas que alguien más no, que no, que no Pininate tu ádapia Mar desandarte El recuerdo es pollo Des when them all Másale ha Bismel El recuerdo es mi gol Este tú en este alba De mil años Vamos para mi chaparita hermosa Con mucho, pero con mucho, ¿qué? Porque existes yo Sin mi desierto Porque fuiste en pie Hasta casita, sí, señor El infierno Me dejando solo Vamos a los bailes de su noche Es invisible Hoy haces algo así Para el carrito No sé quién es que me estén A mi carnal Carlos Diga a Dios que no te más, mi cariño Organización con la B, 16 Como dijo José Alfredo Que te vaya a morir Aunque quiera que tú estés Que no parte una luz en tu camino Aunque yo me quede oscura Con el corazón tranquilo Vámonos bailando, Vicente La música que nace, Diego Bebo mucho Bebo mucho Llorar por nada Échale sabroso, Vicente Lo que sueño Ahí viene su oído Me ríe Con mi madruga Cuando se te cae Oye más flaco Y ojeroz Desde que te fuiste Desde que te fuiste Y vuelvo a reposo Todo lindo Échale para el barco Fui muy tonto Porque todo el poste ha caído Se cayó por borracho Vámonos Quiero que vuelvas A mojar mis labios Toda mi gente detallador Con los ojos Y a ti Esa noche Y a darle vida Todo el cuerpo de peseros Y a darle vida Que hoy se está secando Échale Sé que no es fácil Regresar el tiempo Pisar el orgullo Y terminar ese día Vámonos bailando Esa noche Que tanto yo Que mientras lo piensas Yo me estoy muriendo Vamos, señora La música sabrosa La música de Hidalgo Oye Oye Échale con sabor Vámonos bailando Una más pronto Reino que se señale Ahí viene el sonido Perdí Vámonos La música de Hidalgo Puedo ser que no es fuerte Con alguien que no se quiera conocido Vámonos sabrosa No sé si es posible Pero ya llevo mucho tiempo Que se sienta Lo que se sienta Allá nos vemos con el giro italgense Cuando mi historia Le diste una vuelta de 13 segundos La música de mi carnal El giro italgense Y ahora todo muere sabe mejor Porque llego a mi vida El amor de mi vida Vámonos sobre el sol No sé si no perdía Realidad Pero contigo se me fue la mano No sé si no perdía No sé si no perdía El verano No sé si no perdía Pero la tonedía Día por el barque La música del género y del género, la música del sonido dinámico, esta parte dinámico. Y cuando la historia parece completa, he visto una vuelta de 360, y regresa el 50 de mis 50. Esta es la música del género, si señor, me quieres al género, porque mi hijo a mi niña de esa vez, el amor de mi niña, se lo venía al trabido. Pero contigo será, que me haga más fuerte, y 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 me haga más fuerte. La gente de sonido sangre seca Una mitad de dos espalos Ahí viene el sonido Anderle Dí la micó Dí la micó Dí la micó